La ley de primarias lo que establece es que hay que pagar lo que fuera equivalente a la impresión de un padrón de boletas por cada una de las listas. De hecho, hubo una discusión judicial que terminó con un fallo de la Corte en el año 2015, donde la Corte lo que dijo es que no había que pagarle a la agrupación, sino a cada una de las listas que competían dentro de la agrupación. De modo tal que, en este caso, lo que ha hecho es presentar seis listas y recibe, por lo tanto, el pago por cada una de las listas. Este sistema es un sistema arcaico. Estamos trabajando para que la elección salga bien, la elección va a salir bien, pero pensemos esto, nosotros tenemos que pagar boletas en papel partidaria a cada una de las listas, para que los partidos luego se impriman las listas, para que repartan las listas, para que controlen que estén todas las listas en el cuarto oscuro. Cuando, en realidad, por eso nosotros dijimos, hay dos sistemas en el mundo que también funcionan y que son mucho más razonables. Uno es la boleta única en papel, el otro es la boleta única electrónica, que fue la que propiciamos. Bueno, que tuvo experiencia en la Ciudad de Buenos Aires y en Salta, donde la gente va, eligen una pantalla, la máquina imprime la boleta, el ciudadano puede ver lo que está impreso y va a la urna. Ahora, el proyecto que tiene media sanción, porque lo aprobaron, esto es lo insólito, en la Cámara de Diputados fue aprobada no solamente por el bloque de Cambiemos, sino por el Frente Renovador, el GEN, lo aprobó el peronismo de Rodríguez, todos los bloques hasta acompañaron una reforma electoral para votar el fin. Entonces, para la victoria se opuso en diputados y se volvió a poner en el Senado. Y esa oposición, en el Senado, donde obviamente tiene mayoría, nos impidió hacer una reforma y nos hace hoy votar de la misma forma que votamos siempre.